Sebastián Tamayo se burla de Carolina Jaume en su cara, se da beso apasionado con Connie Garcés, Dios mío bendito, ay pero cuánta pasión En continuidad con la nota Sebastián Tamayo aclaró que qué onda con Carolina, veamos Ok, escúchenme, si este fuera el último minuto que tuviera frente a Sebas Y escúchame bien, siendo sincera contigo y con él Y él también puede serlo conmigo y con él Espérate, sacando todo ese escudo de Carolina Jaume, sino siendo la persona que tú has conocido Es que es verdad Claro, claro, claro Que tú has conocido y la que te gustó y la que tiene la mirada intensa no es esta que está aquí ¿Qué le dirías a él? De verdad Ay, no me miras con los ojitos de gatito de Shrek Que deja de mirarme así, mierda Que te quiero, siempre te voy a querer, que siempre voy a estar de tu lado y desde mi trinchera Siempre voy a celebrar tus triunfos, aunque no sean conmigo Y que si se te vuelve a romper el otro péndice, no sé si tengamos dos, voy a seguir de nuevo ¡Míjala! Y que tengo, no voy a botar tus cartas Y tú las mías Y tú, Sebas Todavía no termina el minuto, maldita sea Ok Y nos vamos a ir de vacaciones o no, porque ya averigüé Ya averigüó todo Ay Tu minuto Eh, yo tampoco he botado las cartas Pero ahora Siento que no es el momento de estar juntos No es el momento, no Pasa mucho tiempo Con fervor, por favor, con fervor A ver, muy Luego yo soy la que hablo suave Ya sé Si te he fallado, te pido perdón De la única forma de ser Abre Esa no es la canción, chicos Deberían de sabérsela ya Ok, algo más que tengas que decir, Sebas Porque te noto incómodo No es incómodo O... Nervioso Nervioso Sí, bastante nervioso, ¿sabes? La verdad Tú, una persona tan frontal que no puedas decirle Precisamente por ser tan frontal Es que siento que por el respeto A lo que he alimentado con Connie Es que yo también siento lo mismo No, no No puedo porque hacerle daño a una mujer No sé si hacerle daño O sea, no sé si hacerle daño No sé si ella siente emociones fuertes por mí Pero sí siento una gran afinidad Y emociones por mí, como lo dijiste Sí, sí he sentido emociones muy fuertes por ti Pero también he alimentado Sí, los tienes Entonces, ¿por qué a mí me alimentas otras cosas cuando sientes algo por alguien? Yo no puedo alimentar nada con nadie porque todavía siento algo por ti Como tú sientes por mí Porque me llamó mucho la atención cuando la vi A mí también me puede llamar mucho la atención Pero si mi corazón está con alguien, está con alguien Y son tres malditas semanas ¿Tienes que te podías haber guardado? De pronto mi corazón se defraudó ¿Pero por qué? Si tú estás encerrado en una cápsula Yo no, mi corazón se pudo haber defraudado por mí Y no pasó No pasó Porque creo en ti ¿Por qué no fuiste como don Day? Sí, ¿por qué no fuiste como don Day? Lo que pasa es que yo dejé de creerte Yo también podía haber dejado de creerte Dale, yo sé qué carta vas a sacar Si quieres me vas a decir eso Nunca voy a dejar de creerte Si me miras con esos ojitos No puedo Ya está ¿Cómo terminarías entonces? Porque ella te quedó esperando, al parecer Pero tú No No, no puedo, no puedo, no puedo O sea, sería traicionarme Sí, te traicionaste Te traicionaste Te traicionaste Y ya Bueno ¿Y ahora? Y me voy como cuando me fui esa primera noche Con esto ya yo entendí Porque Britney Spears Es igual que Carolina Ambas están totada del caco Ambas están a punto de cantar Doctor psiquiatra O sea, es una vaina loca Mija, date tu valor Date tu lugar en la vida No permitas que la gente Con tanta facilidad te rebaje No permitas que la gente Con tanta sutilidad Te rebaje como persona Date tu lugar Una mujer bella Una mujer que honestamente Cuenta con belleza En intelecto Porque tal vez no nos caiga tan bien Pero tampoco tenemos que Desvirtuarla como mujer Y como persona Porque tiene para dar Pero tampoco No te permita que la gente Te humille tanto Y te pisote tanto Date tu valor Date tu respectivo lugar En la vida ¿Cómo es posible Que un hombre Te rechace tanto De mil maneras Y tú aún así Sigas detrás de él Dios mío Sagrado corazón De Jesús Virgen de la tragracia Recapacita Mardita loca Ya me tienes harto Me harto Porque ¿Cómo es posible Que una gente Te pisotee tanto En la vida Y tú sigas rogándole? Mira Yo siento Que tú puedes Tropezar con una piedra Tres veces Tres veces Te engañé Tres ya Tres veces Tú puedes tropezar Con la misma piedra Y yo no te voy a decir nada Pero yo no acuerda Tú eres pendejo Tienes problemas Necesitas de Dios Urgentemente Urgentemente Ya Déjenme de corregir Urgentemente Necesitas de Dios Y de un psiquiatra Pero con sentido Urgente Porque Dios mío Santo Dios O sea Yo entiendo Que tú puedes estar enamorado Que tú puedes estar Aficiado Pero antes de tu amar a otros Tienes que amarte a ti Yo amo a los demás Conforme a como me amo A mí Yo amo a los demás Consonante a como me amo A mí Yo valoro a los demás Consonante a como me valoro A mí Si yo no me valoro A mí ¿Cómo podré darle A los demás Una valoración Correspondiente? Entonces La idea de que Si yo no me amo Puedo amar a otros Bueno Pues ese amor Estaba un poquito Lacerante Hay personas Que pueden llevar a amarte Pero hay otras personas Que pueden aprovechar Tu escasa Razón De amarte a ti mismo Para lastimarte Entonces Hagamos un ejercicio Y amémonos a nosotros Démonos el valor Que nos corresponde En la vida Somos valiosos No tenemos precio Sino valor Amate Sale barato Amarte Que ir al psicólogo That's Sale gr Greno Te crois Y Teentando a la vida Amarte Que irá